¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos Caluroso domingo El primero creo que de muchos De esta temporada de calor Que bueno que estamos juntos Sean todos bienvenidos Vamos a continuar el día de hoy Con nuestro estudio de proverbios Continuamos en el capítulo 3 Este es el tema 17 Pero gracias a Dios Hoy nos permite con su favor y su gracia Terminar el capítulo 3 Así que vamos todos Si me hacen el gran favor A comenzar leyendo el capítulo 3 A partir del versículo 27 Estamos en el versículo 33 Vamos a ver la última parte Pero para poder poner todo en contexto Voy a leer a partir del 27 Dice así Si puedes hacer un favor a quien lo necesite No te lo niegues No le digas a ningún semejante Hoy no puedo Vuelve mañana Teniendo hoy con que ayudarlo No hagas planes contra tu semejante Que vive confiado junto a ti No te pelees con nadie Si no te ha hecho ningún mal No envidies al violento Ni elijas ninguno de sus caminos Porque el Señor detesta al perverso Pero es el mejor amigo del hombre honesto El Señor maldice el hogar del perverso Pero bendice el del justo Se burla de los burlones Pero es bueno con los humildes Los sabios son dignos de respeto Pero los brutos Dice esta versión Solo merecen deshonor Incline su rostro una vez más Conmigo Y oremos Señor amado Queremos en esta mañana Poner en tus manos este tiempo Pidiendo tu dirección Pidiendo Señor tu favor y tu gracia Para poder comprender tu palabra Quiero pedirte Padre que me ayudes A poder predicar tu palabra Con mis hermanos Para que todos podamos crecer Madurar y entender Que es lo que tu tienes para nosotros El día de hoy Te pido que Señor Nuestros corazones sean receptivos Nuestra mente Y que nos permitas crecer Para la gloria de tu nombre Para llevar mucho fruto Te pedimos todo esto en Cristo Jesús Amén Señor Ok Vamos a leer a partir del versículo 33 Dice Proverbios 3, 33 El Señor Maldice El hogar del perverso Pero bendice El del justo Híjole Definitivamente significa Esta palabra de Maldecir el hogar Que estás bajo su desapruebo Ahora imagínate Una cosa espantosa es Estar En una situación adversa Con algún hombre Algún vecino Que de repente Te lo topes Y dices Oye ahí viene esa persona No quiero verle He tenido diferencias Con él O con ella Y te lo encuentras En la calle O en la colonia O en el trabajo O que se yo Y de repente Tienes el encuentro Y hay situaciones Con alguna persona Eso puede ser Como una tragedia Porque No vives en paz Vives al temor Es decir No voy Porque si me lo encuentro No se que va a pasar Pero una cosa Es tener una situación Con un hombre Llámese menor que tu Mayor que tu Que se yo Pero tener Un desacuerdo Con el Rey de Reyes Señor de señores O el Dios del universo No ser aprobado por el Ser rechazado por el Es completamente Otra historia Porque Si un hombre Falla Contra otro hombre Puede venir Un tercer hombre Y ser un intermediario Entre los dos Y decir Oye yo supe Que tuviste un problema Con él o con ella Porque no nos sentamos No platicamos Y mira Vamos a ver Si podemos lograr Una Una mejoría Vamos a ver Si podemos hacer Que las cosas marchen bien Pero cuando un hombre Tiene el desapruebo De Dios Cuando un hombre Tiene ese Rechazo En ese sentido De como dice ahí Que el Señor Maldice el hogar Del perverso Dime tu Quien puede mediar Entre Dios y el hombre Si no solamente De Jesucristo Pero si el perverso Rechaza a Jesucristo Pero si el perverso No quiere nada Entonces ¿Cómo? ¿Cómo espera? ¿Cómo pretende? Que su vida Este bien Delante de Dios Los perversos Son los que se desvían De la palabra de Dios En sus corazones No tienen Amor por Dios No tienen fe Hacia Él Y en el mejor escenario Fíjese En el mejor escenario De sus vidas Están sin la ayuda De Dios Y en el peor De los casos Dios Está en contra De ellos Entre más Piensas en esto Estaríamos aterrados De saber que Dios No está de nuestro lado Protegiéndonos Enseñándonos Guiándonos ¿No es así? Porque imagínate A estas alturas Del partido Que nosotros Conocemos un poquito De Dios Si podemos Voltear Y ver Como era nuestra vida Sin Dios antes Y como es ahora Yo no quiero regresar A una vida sin Dios Una vida sin Dios Será Terrible Imagínate Estar Sin su protección Enseñanza Guianza Ahora hay muchas personas Hoy en día Que se oponen a Dios Y no solo eso Sino que se burlan Al decir que no tienen Necesidad de Él Creo que Una de las razones Por las que hacen eso Es porque su conciencia Está cauterizada Son los que La Biblia denomina Como personas Tontas Piensa por Un momento en esto Dios que es el autor De la vida Que es el que nos da Todo Como nosotros Podríamos vivir Pensando que no Necesitamos nada De Él Si Él es El que da La vida Muchas personas Conocen esta escritura Porque Cada vez que la nombramos Cada vez que la leemos Dicimos Ay que bonita está Romanos 8 31 Que podemos decir De todo esto Si Dios está A nuestro favor Nadie Podrá Contra nosotros Y eso es poético Hasta Hasta suena bonito Si Dios conmigo Quien contra mí Dice otra versión ¿No? Dices Ah eso me llena De fe Y me llena De fuerza Y me siento Muy bien Y me siento capaz De cualquier cosa Pero imagínate Que esta escritura Pudiera decir Lo contrario Si Dios está Contra nosotros ¿Quién nos ayuda? Si no fuese Como es Si Dios Contra Si Dios con nosotros Quien contra nosotros Pero Para la gente Que no conoce De Dios Para la gente Que se opone a Dios Esta escritura Es totalmente contraria Porque si Dios Está en contra tuya ¿Quién te va a ayudar? La Biblia enseña Que nadie puede Resistir a Dios Y soportar Nadie puede Pelear contra Él Y aquellos Que lo intentan O que Lo hacen No prevalecen Pero para los Creyentes en Cristo Él está con ellos Pero la pregunta Importante es ¿Cómo saber Si Dios Está conmigo? Porque una cosa Es creerlo Y otra cosa Es realmente Vivirlo Continúa Romanos 8 32 Dios mostró Su favor Hacia nosotros Hasta tal punto Que dio a su propio Hijo Para que muriera Por nosotros Siendo así ¿Cómo no nos va a dar Junto con Él Todo lo que tiene? Si Dios Demostró su amor Hacia nosotros Mientras éramos Pecadores Y ahí Y ahí aún así Dio a su Hijo Y derramó Su sangre Por nosotros Dice el versículo 33 ¿Quién podrá Acusar al pueblo Que Dios Ha elegido? Dios es el que Nos aprueba No existe Ninguna condenación Para los que Están en Cristo Porque Él Los salvó Con su sacrificio Dice el versículo 34 Sigo en Romanos 8 ¿Quién va a Condenarnos? Cristo fue Quien murió Por nosotros Y además Resucitó Ahora Cristo Está sentado A la derecha De Dios Y está Rogando Por nosotros Lo hemos platicado Cuando estudiamos El libro de Mateo Aprendimos que El El concilio Ese del Sanedrín Donde Los romanos Le habían dicho A los judíos Ustedes gobiernen Sobre la nación Nosotros estamos Sobre ustedes Pero Ustedes ocúpense De todo lo legal Y el sumo sacerdote Que era la máxima Autoridad Entre los judíos Se sentaba En este lugar En el Sanedrín Y junto a él A la derecha Tenía una persona Y a su izquierda Tenía otra Y el de la derecha Tenía funciones Y el de la izquierda También Cada vez que traían Un juicio El sumo sacerdote Si volteaba Al de la izquierda Le decían Dicta Dictaba Condenación Y si le decían Al de la derecha Este dictaba Perdón A la diestra A la derecha Del Padre Está sentado Jesús Abogando Por nosotros Y por eso Es que nosotros Podemos decir Gracias Señor Porque tú no estás En contra De nosotros Tú estás A favor De nosotros Aquí la situación Es esta Aquí la situación Es Dios realmente Está contigo Versículo 35 De Romanos 8 ¿Podrá algo Separarnos Del amor de Cristo? Ni las dificultades Ni los problemas Ni las persecuciones Ni el hambre Ni la desnudez Ni el peligro Ni tampoco La muerte Así está escrito Por ti Estamos siempre En peligro De muerte Nos tratan Como si fuéramos Ovejas Que van al matadero Más bien En todo Esto Salimos Más que victoriosos Por medio De Dios Quien nos amó Pues estoy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los poderes Ni los poderes Diabólicos Ni lo presente Ni lo que Vendrá en el futuro Ni poderes Espirituales Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra Cosa creada Podrá Separarnos Del amor de Dios Que se encuentra En nuestro Señor Jesucristo Pero eso es para Los que están Eso es para Los que son hijos Los que no Esos no tienen Ese favor Lo mejor Que se puede decir De los condenados Es que están Existiendo Sin la ayuda De Dios Lo peor Es que están Viviendo Esa existencia Y Dios Está en contra De ellos Eso es terrible Porque Proverbios 3.33 Reitera El Señor Maldice El hogar Del perverso Pero bendice Del justo Y estas son Palabras Que un padre Le está diciendo A su hijo Porque si recuerda El que escribe Proverbios Le está dando Consejos A su hijo Hey Ponga atención Hijo Cuando encuentres La sabiduría Abrázala No la sueltes No la dejes Mira El Señor Los que no están Con él Él los maldice El perverso No tiene La bendición De Dios Dios Maldice Su hogar Pero bendice Del justo Y es que El creyente Tiene la bendición De Dios Y no solamente Va a bendecir Su vida Sino también Su casa Y eso lo podemos Ver a través De todas las escrituras Porque Dios Bendijo a Lot Por Abraham Dios bendijo A Labán Por Jacob Y así Y así podemos Seguir Nombrando Más y más Y darnos cuenta Que la bendición De Dios Llegaba a los justos Y esta Le alcanzaba A algunos Que estaban ahí No solo No solo los justos Son bendecidos Sino la bendición Está alrededor De ellos Ahora esto no quiere decir Que esto es para fortuna Para que tengas dinero Para que viajes Para que te compres Todo lo que quieras No estamos hablando De esa bendición No es para que tengas Bienes Sino la bendición De ser como Cristo Porque la bendición De Dios No es monetaria En ese sentido Es mucho más Allá de eso La bendición De Dios Viene Por conocer A Cristo No por la familia De la que vienes No por quien eres Porque si así fuera Déjame decirte Antes de que llegáramos A Cristo No éramos nada No es que yo soy De los montes De Oca De las altas montañas No eres nada Delante de Dios No eres nada Es tan sencillo De Él es la gloria Es más Ahorita platicábamos Gil y yo Y decíamos Como Dios Ha tomado A cada uno De nosotros De diferentes momentos Y puntos En la vida Y nos ha reunido Y hoy somos iglesia Y estamos aquí juntos Y nos ha atareído De diferentes momentos En nuestra vida De diferentes Familias De diferentes ¿Cuál es la palabra? Este Background De diferentes Contextos Nos ha reunido A todos Y realmente importa Que tú seas De los López O de los No Aquí todos somos iguales 1 Corintios 1.26 Ahora fíjense hermanos Según las normas Humanas No hay entre ustedes Muchos sabios Tampoco muchos Que tengan influencias Ni Pertenezcan a familias Importantes Pero a pesar de todo Dios nos ha llamado Pero Dios Prefirió usar Las tonterías Dice esta versión De este mundo Para avergonzar A los sabios Y prefirió usar A los débiles De este mundo Para avergonzar A los poderosos Dios prefirió Lo que el mundo Cree que no es importante Lo que desprecia Y lo que no significa nada Prefirió todo eso Para destruir Lo que el mundo Cree que es importante Dios hizo esto Para que nadie Pueda alabarse A sí mismo Delante de Él Por medio de Él Ustedes pertenecen A Jesucristo Quien se ha convertido En la sabiduría De Dios para nosotros Por medio de Cristo Dios nos aprueba Nos santifica Y nos libra Del pecado Así que como está escrito Si alguien alaba algo Que alabe Lo que el Señor Ha hecho ¿Eso sabes Cómo se llama? Se llama Una pastilla De ubícate Para todos aquellos Que dicen Es que yo soy Una princesa De Dios Y ninguna Princesa Se inclina Porque se le cae La corona No Nosotros somos Hijos de Dios Y la gloria De quien es Porque Dime tú Tú que has hecho Para recibir Ese honor Nada En su bendita Infinita misericordia Volteó a verte Y como estábamos Y como estábamos En medio De toda La basura Que nos Encontrábamos En nuestra vida Extendió Su mano Su misericordia Y su amor Y nos sacó De ahí Y nos dio Un título Que es ser Hijos de Dios Y es por su bendita Gracia Hebreos 11 32 38 Para todos aquellos Que digan Ah no Pues ser hijo De Dios Vamos a ver Que más puedo decir Dice Hebreos 11 32 No hay tiempo Suficiente Para contarles Sobre Gedeón Barak Sansón Jefté David Samuel Y los profetas Por la fe Todos ellos Conquistaron Reinos Hicieron justicia Y Dios Los ayudó De la manera Que les prometió Por la fe Cerraron La boca De leones Pudieron apagar La violencia De las llamas Y se salvaron De morir La espada Por la fe Unos que eran débiles Se hicieron fuertes Llegaron A ser poderosos Y derrotaron Ejércitos Por la fe Hubo mujeres Que recibieron De nuevo Con vida Familiares Que habían muerto Otros En cambio Para alcanzar Una mejor resurrección Ahí podemos quedarnos En el que Conquistaron Y fueron Oh Ser hijos de Dios Es una cosa maravillosa Si yo quiero Porque a todos Nos gusta eso Pero aquí dice Pero otros En cambio Para alcanzar Una mejor resurrección Fueron torturados Y no aceptaron Ser puestos en libertad Por la fe Unos sufrieron Burlas Y golpes Otros Otros fueron Otros fueron atados Y llevados A la cárcel Los mataron A pedradas Les cortaron Por la mitad Y los mataron A espada Algunos de ellos Vecían piel De ovejas Y de cabras Por la fe Por la fe Pero al final Pero al final De sus vidas No temieron Nada Y al parecer No suena muy Exitoso Que digamos Pero esta gente Que sufrió Y en medio De todo esto Él lo sostuvo Con su poder Con la bendición Porque estar en Él Hace la diferencia Los que no están Con Dios Y que están Contra de Él Tienen su Maldición Estar con Dios No quiere decir Que todo va a ser Viento en popa Siempre Si Dios Así lo decide Y lo permite Tendremos que pasar Por diversas cosas Pero tenemos Su bendición Y esa es la gran Diferencia Siguiente versículo De Proverbios 3 Proverbios 3 34 Se burla De los burlones Pero es bueno Con los humildes ¿Usted conoce Algún burlón? Yo si conozco Algunos Luego lo veo Muy seguido En el espejo Cuando alguien Pretende burlarse De Dios Déjeme decirle algo Dios se burla De ellos Si los sabios De este mundo Son ignorantes Ante Dios ¿Quién puede burlarse De Dios? Ahora Los burlones Tienen algo en común Algo que Se contagia Te juntas Con alguien Que es burlón Y terminas Contagiándote De eso Hay que tener cuidado Proverbios 1 22 Me regresa Proverbio 1 ¿Hasta cuándo Ignorantes Seguirán Amando la torpeza? ¿Hasta cuándo Los burlones Seguirán Felices De hacer tonterías? ¿Hasta cuándo Los brutos Dice esta versión Seguirán Odiando El saber? Hagan caso A mi corrección Y yo derramaré Mi espíritu Sobre ustedes Les daré a conocer Mis pensamientos Yo los llamé Pero ustedes No me atendieron Les ofrecí mi mano Pero no me hicieron caso Ustedes rechazaron Mi consejo Se negaron a aceptar Mi corrección Por eso también Yo me reiré De ustedes Cuando les lleguen Las dificultades Disfrutaré Viéndoles Todos Atemorizados Cuando les llegue Como una tormenta Lo que tanto temen Y la desgracia Los agarre Como un torbellino Entonces Me llamarán Pero yo no responderé Me buscarán Al amanecer Pero no me encontrarán Porque odiaron El conocimiento Se negaron A respetar Al Señor Ahora ojo Les está hablando A los burlones Les está hablando A los que lo han rechazado No quisieron Escuchar Mis consejos No hicieron No hicieron caso A mis correcciones Nosotros Si aceptamos Sus consejos Nosotros Si obedecemos Sus correcciones Cierto Ahora si no Si tú dices Ay es que Híjole Entonces ponte a pensar Realmente Que está pasando En tu vida No quisieron Escuchar mis consejos No hicieron caso A mis correcciones Así que tendrán Y reconoces Y reconoces Que Él te hizo Que es sabio Y que tú no lo eres Y que debes Escuchar Antes de ir a otra Otra versión Otra escritura Que quiero comentarles No sé si usted Está de acuerdo conmigo Pero al parecer Vivimos en una era En una época En la que los jóvenes Adolescentes Creen que saben Más que nosotros Lo hemos comentado Ya Vivimos en una época Donde La tecnología Día a día Va avanzando A pasos agigantados Ya tiene algunas décadas Pero ahora los jóvenes Saben muchas Muchas cosas Que nosotros Los que estamos Ya más rock and roll Ya no sabemos Y ellos creen Que porque saben Dos, tres cosas Más que nosotros En este tipo de cosas Son más capaces Son más inteligentes O tienen más experiencia Equivocación Los ancianos Y la Biblia lo marca Son a una autoridad Y hay que Darles su lugar Y la razón Por la que digo esto Es porque A veces Algunos jóvenes Tienden a burlarse Algunos jóvenes Tienden a A creer Que porque saben Más En alguna Algún rubro En alguna área De su vida Son más capaces Que los otros Dice Dice 1 Pedro 5 5 También tengo algo Que decirle a los jóvenes Acepten la autoridad De los ancianos Líderes Vístanse Todos ustedes De humildad Y sírvanse Unos a otros Porque Dios Rechaza A los orgullosos Pero es bueno Con los humildes Algunos chicos Algunos jóvenes Como les digo Piensan Que porque saben Dos o tres cosas De la vida O de la tecnología Piensan que nosotros Los adultos Somos ignorantes Pero la verdad De las cosas Es que No es así Ellos creen Que al nacer Lo saben todo Y que conforme Vas avanzando En la edad Te vas volviendo Más y más incapaz Cuando es todo Lo contrario Cuando tú naces No sabes Ni caminar No sabes Ni hablar No te puedes Alimentar Por ti solo ¿Cierto? Y conforme Vas avanzando En la vida Vas aprendiendo Cosas Y vas adquiriendo Experiencia Entonces jóvenes Escuchen El hecho De que tu papá Tu mamá O alguna persona Adulta No conozca Uno Dos O tres detalles De la nueva Tecnología Porque nosotros No No sabemos Mucho de eso Y algunos De ustedes Si No quiere decir Que sepan más En esa área Les doy El punto Pero en todas Las demás Hay que ser Un poco humildes Y respetar Acepten La autoridad Hay que escuchar A la autoridad A la experiencia El rebelde Que se exalta Ante Dios Ante la autoridad Que nunca se Humilla Dios No va a humillar Primera de Pedro 5 6 Dice Humillados pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que los Exalte Cuando fuera Tiempo La burla De los burladores Lo único Que les va a cargar Son Desgracias Él les va a humillar Si Siguen en esa actitud Continuamos Y vamos Hacia el final De nuestra De nuestro estudio De Proverbios Proverbios 3 Versículo 35 Los sabios Son dignos De respeto Pero los brutos Solo merecen Deshonor Los sabios Son dignos De respeto Pero los brutos Solo merecen Deshonor Las personas Que Escuchan la palabra Y la ponen En práctica Son consideradas Personas Sabias Porque no hay No hay No hay una persona Más Como lo digo El tonto Más tonto Es la persona Que Escucha la palabra Y no la pone En práctica Y Yo no sé Si usted Está consciente O no Pero La Biblia Marca Que viene un día Donde todo ser humano Va a estar Delante de Dios Cara a cara Y cuando llegue Ese día Algunos van a ser Condenados Y otros van a ser Recompensados Dice la escritura Ustedes Ha escuchado Seguramente La parábola De Construir sobre la arena O construir sobre la roca Los dos Escucharon La diferencia Es que Uno edificó Sobre la roca Uno hizo caso El otro no Escuchar la palabra De Dios Y obedecerla Te hace sabio Y la Biblia Dice que los sabios Recibirán Heredarán Honra Los brutos Y esa Así dice la versión Tal vez otra versión Diga Tontos ¿Alguien trae una versión Reina Valera? Que me pueda compartir Como dice Esa versión Como dice Que no sé si dice Necios Gracias Necios Necios Fíjate Fíjate como hace La relación entre Cuando eres necio Entonces eres bruto ¿No? Cuando eres obstinado Cuando eres necio Estás siendo Como dice esta parte De la mente Estás siendo bruto ¿Cómo se llamaba El El enemigo de Popeye? Brutus ¿Siempre quería enamorar A Olivia? ¿Esa era El lector? ¿No? No sé por qué Me vino ahorita A la mente No me acuerdo Si Brutus Siempre quería Enamorar A Olivia Estaba de necio ¿No? Entonces La escritura Nos marca Que la persona Que Escucha Obedece Hace caso Es sabio Y los sabios Serán Los que Hereden honra Sabemos Sabemos Que somos Salvos Completamente Aceptados En Cristo Y esa es una verdad Que debe ser parte De nuestra vida Y de que un día Estaremos Frente a Dios Padre Gracias a la obra Redentora De Jesús En la cruz Pero hay otro pensamiento Que No tiene que ver Con la salvación Sino con Algún elemento De recompensa De que cada creyente Será recompensado Por sus obras Y escuche Debemos tomar Esto de manera Seria Tan seria Como que Mi aceptación Como hijo de Dios Se basa En el trabajo De Cristo En mi favor Y otro sentido En que todos Los hijos de Dios Somos mayordomos Escuche lo que Lo voy a decir Somos responsables De las cuentas Que entregaremos A Dios un día ¿Por qué? ¿O de qué? Porque Yo no seré responsable De las cosas Que tú hagas Porque esto Es individual De lo que tú Serás responsable Es de los dones Y talentos Que Dios te ha dado Para poner En práctica Para la gloria De su nombre Una cosa Es la salvación Y la tenemos Bendito sea su nombre Iremos a su presencia Y un día Nos va a decir Tu turno Pásale Y tú vas a llegar Bien contento Y te va a decir A ver Hagamos cuentas Eres salvo Si Yupi Y Ajá Y lo que te di Que hiciste con ello Y nos vamos a quedar ¿Qué me diste? Había talentos Había dones Para que los desarrollaras Para que le dieras Gloria a Cristo Para servirme Que hiciste con ellos Es que ese día Que predicaron Yo no fui Romanos 2 Dice El cual pagará Cada uno Conforme a sus obras Vida eterna A los que Perseverando En hacer bien Buscan gloria Y honra E inmortalidad Ahora Buscar gloria Honra E inmortalidad No quiere decir Que el hombre Te adore Te alabe No estás buscando La honra Del hombre Tú estás buscando Honrar a Dios Tú estás buscando Llevar gloria A Dios La historia Nos marca Cuántos hombres Hay A través de la humanidad Que han tratado De que se les recordara O que se les recuerde Por todas las hazañas Que hicieron Buscando la honra Y recordarles Yo no quiero ser recordado Por este mundo Yo quiero que Dios Se acuerde de mí O sea Yo quiero que Dios Me conozca Por lo que estoy haciendo O lo que voy a hacer Yo no estoy hablando Que con lo que tú hagas Te vas a salvar La salvación No es por obras Eso está más que claro Estoy hablando Que hay que trabajar Para el Señor Cuando tú llegas A Cristo Tu chip Cambia Y ves este mundo Diferente Dices Ya no me interesa Tanto las cosas De este mundo Ya no está Mi corazón En alcanzar En buscar En obtener Porque sé que es pasajero Y nos vamos a ir Un día Y un día Ya no vamos a estar aquí Ya no Ya no voy a disfrutar De todo esto ¿Cuánta gente Conozco tú Y conozco yo Que trabajó toda su vida Para alcanzar a tener algo Y cuando por mí lo obtuvo Pum Se murió Y no lo disfrutó La inversión Tiene que ser diferente También Voy a trabajar De tal forma En el reino de Dios Para que yo disfrute De todo esto que yo haga En la eternidad ¿Qué quiere decir eso? Trabajar para Dios Honrarle a Él ¿En qué? Serviendo a los hermanos Serviendo a la iglesia Serviendo a Cristo Con los que no lo conocen Primera de Corintios 4.5 Dice Por eso les aconsejo Que no juzguen Antes de tiempo Esperen que el Señor Venga Él Iluminará Todo lo que está En la oscuridad Y descubrirá Las intenciones Del corazón En ese momento Dios dará Cada uno La alabanza Que se merezca Dios es el que Reconocerá Todo lo que tú Y yo Hagamos Estudia la palabra Deja que te siga Enseñando Que al Señor Al final Él te va a honrar Regreso a Proverbios 3.35 Los sabios Son dignos De respeto Pero los brutos Solo merecen Deshonra Los necios Como dice La otra versión La Biblia La Biblia Interpreta Este punto Como una persona Como un término Moral No que sea Una persona Incapaz De No entender Algo En el sentido De que Es que su Su coeficiente Intelectual Es tan bajo Que no entiende No, no, no Si entiende No es que no sepa Cuanto es Dos más dos O sea Lo que está diciendo Es que un tonto Es aquel Que sabe Lo que tiene que hacer Y no lo hace De hecho Algunos Algunas personas Malas O perversas O perversas Muy inteligentes Muy inteligentes Sabía que los Asesinos seriales Están catalogados Como personas Con un IQ Muy elevado O sea Personas muy inteligentes O sea No es que sean Personas Que no saben Ni leer No, no, no Son sumamente Inteligentes Isaías 5 20 ¿Qué mal les irá A los que Lo malo Llaman bueno Y a lo bueno Llaman malo Los que tienen Por luz La oscuridad Y por oscuridad La luz Los que dicen Que lo amargo Es dulce Y que lo dulce Es amargo Híjole ¿Qué mal les irá A los que creen A los que se creen Sabios Los que piensan Que son muy inteligentes ¿Qué mal les irá A los que son Unos campeones Para tomar vino Y muy valientes Para servir cerveza A los que reciben Soborno Para dejar en libertad Al culpable Y se niegan A hacer justicia Al inocente Por eso Su raíz Se pudrirá Y su flor Se hará polvo Como el fuego Quema la paja Y las llamas Destruyen Las hojas secas Eso les sucederá Porque rechazaron La enseñanza Del Señor Y despreciaron Y despreciaron El mensaje Del Santo De Israel Que mal Que mal les irá Filipenses 3 18 Porque como muchas veces Los he dicho Y ahora lo repito Llorando Mucho Muchos viven Como enemigos De la cruz de Cristo Ellos viven De una manera Que los que Está llevando Que los está llevando A la destrucción Ellos quitaron A Dios Y lo reemplazaron Por sus propios Bajos deseos Presumen De hacer Lo que deberían Darles vergüenza Y solo tienen La mirada Puesta en las cosas Terrenales Los ¿Cómo decía? ¿Brutos? Los necios Los que no entienden Ahora déjame decir algo No tiene nada de malo De disfrutar Las cosas Que Dios Ha dado O sea No quiere decir Que todo Está satanizado No tiene nada de malo De ir a la playa Y de De ver la playa Y decir Que hermoso Está este lugar Y las palmeras Y la brisa Poner una hamaca Y disfrutar Un coco Y No tiene nada de malo Ir a la montaña Y ver la nieve Y disfrutar De las aves Y del bosque No tiene nada de malo Ir a un restaurante Y comer Una buena comida No tiene nada de malo No tiene nada de malo Hacer cosas Que puedes disfrutar Los amigos Enamorarse Casarse Los hijos Todo está bien Disfrutarlo Pero cuando Cambias Pero cuando cambias Todo eso Y te enfocas Solamente en eso Y no consideras A Dios En tu vida Entonces Entonces Estás mal Viene un día Donde Dios Exaltará A todas las personas Que siguieron a su hijo Que le sirvieron Pero también Los tontos Se levantarán Y sus vergüenzas Lo van a exponer Quiero terminar Mateo 6 Mateo 6 Versículo 1 Cuidado con lo que hacen No hagan algo bueno Ante la gente Solo para que los demás Los vean Pues así no recibirán Ninguna recompensa De su padre Que está en los cielos Que está en el cielo ¿Sabes que hicieron estos? Exactamente eso Hicieron exactamente eso Dijeron Vamos a hacerlo Para que la gente Nos Vea Cuando des algo A los pobres No llaman la atención De todo el mundo Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Lo hacen Para que los demás Hablen bien de ellos Les digo la verdad Con eso Ellos ya tienen Su recompensa De Dios No recibieron nada Ya la recompensa Que buscaban Ya la tienen Querían la recompensa De los hombres Ya está Tú y yo ¿Qué queremos? ¿Queremos la recompensa Del hombre? No Juan 5 44 Les gusta alabarse Unos a otros Pero no buscan La alabanza de Dios Entonces ¿Cómo van a creer? Muy peligroso Dejar que esto suceda En la vida Buscar El honor De los hombres Es una adicción Cuando esto sucede Porque quieres más Y más Y más No tiene nada de malo Buscar la honra Y la gloria Pero debemos Buscarla para Dios Por eso siempre Lo he dicho Y lo reitero Nosotros mismos Creamos A los monstruos Que se paran En un lugar Como este Y les aplaudimos Y los alabamos Y les decimos Oh Eso causa Una adicción Eso causa Un deseo De que el hombre Te reconozca De que el hombre Te busque Eso Peligrosísimo Terminamos Con una pregunta ¿Vas a vivir Para la gloria De Dios O para la gloria Del hombre? Asegúrate Que cuando estás En tu lecho De muerte No tengas remordimientos De lo que No hiciste Para Dios O por lo menos Los menos Posibles Oremos A Dios Eterno Padre Hoy queremos Darte gracias Por tu palabra Queremos agradecerte Porque nos has Permitido llegar Al final De Proverbios 3 Quiero darte Gracias Padre Porque En tu enseñanza Nos has traído Sabiduría Nos has dado Señor Las herramientas Necesarias Para poder actuar Al meditar En tu palabra Nos damos cuenta De las cosas Que tenemos Que empezar A hacer Que dejar De hacer Y te agradecemos Tanto Por tu bondad Tu amor Y tu misericordia Quiero pedirte Padre Que En la vida De mis hermanos En Cristo Reine tu paz Tu amor Tu sabiduría Que los ayudes En su andar En su caminar Que les des Tu bendición Tu protección Que los ayudes En sus matrimonios Que los ayudes En sus Trabajos Negocios En sus relaciones Interpersonales Te agradezco Padre Por todo lo que has hecho Y te doy gracias Señor Padre Ayúdanos A seguir adelante Buscando Tu bendición Trabajos Trabajos